Bueno amigos, vamos a ver la comparación entre el iOS R y el iOS 5D Mark IV, que son las dos full frame cámaras de Canon. Bueno amigos, vamos a ver cuáles de los dos es diferente o si es realmente lo mismo o si cambia realmente. Los precios de los dos, la iOS R está entre los $2,000 a $3,000 dólares, el Canon iOS 5D Mark IV está entre los $3,000 hasta los $5,000 dólares. Entonces el precio es un poquito diferente, o sea es más cara la Canon iOS Mark IV y la iOS R es un poquito más económica. Pero también estás gastando más de $2,000 dólares. Vamos a ver las comparaciones. Los pixeles objetivos es aproximadamente la iOS R que está ahí, tiene 30.3 megapíxeles y la Mark IV tiene 30.4 megapíxeles. O sea que tiene un punto a favor en megapíxeles, la Mark IV aquí en este comparamiento. Los dos tienen un dual pixel raw, también tienen el punto que tienen es de posiciones, es de 5,655 posiciones de AF seleccionables. Entonces el Mark IV tiene solamente 61 puntos, o sea 21 puntos de tipo cruz, todos los seleccionables de manera individual. O sea que tiene más el R. El disparo en serie tiene aproximadamente 8 frames por second y el Mark IV tiene solamente 7 frames por second. O sea que tiene un poquito más y también tiene máxima de 5 frames por second en servo. Y también la versión del otro tiene el Mark IV tiene 4.3, o sea que tiene más en disparo en serie la Canon R. La ruptura, la ranura de tarjeta, si tiene solamente una ranura para SD, entonces la Mark IV tiene una ranura compact flash y también tiene una ranura para SD compatible. Los dos te tiran, las dos cámaras te tiran videos de 4K, o sea el R te tira MP4 de 4K, ultra HD hasta 25, 30 frames por second, minutos, te dura más o menos hasta media hora en minutos y 54, 59 segundos. El Mark IV te tira 4K, DCI hasta 25, 30 frames por second, un máximo de 24, 29 minutos hasta 59 segundos en MJPEG. El Canon Lock tiene incluido de forma estándar y también el Mark IV tiene esta actualización opcional. El R te tiene salida HDMI 4K, pero el Mark IV no te lo tiene. Aquí tenemos los otros videos que tiene como Full HD hasta 50, 60 frames por second, hasta casi 100, hasta 120p, o sea que te puede durar también en cámara lenta. También tiene el Mark IV, tiene casi lo mismo, el HDR en video, HDR en video, video timelapse, 4K. El Mark IV solamente tiene el mismo HDR en video, video timelapse, pero no es en 4K. El Focus Peaking ayuda al enfoque, o sea que el R tiene la visualización de Focus Peaking en tiempo real y distancia e indicador del enfoque para videos y fotos, pero el Mark IV no lo tiene. El monitor LCD de ángulo, o sea que se le dobla el monitor, entonces el Mark IV solamente es fijo de 3.2 pulgadas, pero solamente lo tiene ahí en la parte de atrás. Tienen GPS los dos a través del teléfono con la aplicación Canon Camera Connect. El Mark IV tiene el GPS integrado con la actualización automática de la hora. Los dos tienen Bluetooth en Wi-Fi, la batería viene siendo casi la misma batería que están utilizando. Se puede cargar en la cámara a través del cargador USB. Bueno amigos, ¿qué les parece aquí las especificaciones, las comparaciones de los dos que realmente tiene un poquito más el Canon EOS R y es un poquito más barata? La comparación del Canon 5D Mark IV. ¿Cuál te comprarías tú o tú tienes ya el Mark IV y quieres también comprarte el Canon EOS R? Bueno, eso ya es tu decisión amigos, de todos modos, gracias por sintonizarte aquí con Víctor Caraveo con más tecnología de todo lo que está pasando en el mundo de fotografías, videos, filmmaking y de todo un poco. Pues suscríbete para más videos, nos vemos pronto con más videos, más samples de todo lo que es y lo que estamos haciendo a diario. See you soon guys, Víctor Caraveo.